Buenas noches Hoy gracias a Dios por este día tan especial A ustedes por acompañarme A mi familia, a mi esposa Y en especial a mis hijos Sé que es un día maravilloso para mí Gracias por haberme acompañado Y a Natalia Que la amo mucho Y que siempre voy a estar ahí apoyándola En todo lo que necesite Y que déjese mal que yo te mantiene Gracias por el día Buenas noches a todos Quiero agradecerles por estar acompañándonos En esta noche tan especial para nosotros Hoy es un día Súper, súper Especial porque mi hermana Natalia Cumple 15 años Y para nosotros es un orgullo Tener una niña tan hermosa Les agradecemos mucho Que nos estén acompañando Gracias y que nos gusten a los días Salud Vamos con las palabras Por parte del hermano mayor De nuestra quinceañera de esta noche Un aplauso para este amigo Por supuesto ¡Valte! 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 Buenas noches A todos los presentes Y antes que nada Agradecemos a todos Los que nos están acompañando hoy Los quince años De mi hermana Natalia La mayor de las tres niñas Pues Bendiciones para ella Desde los quince años La quiero mucho La amo mucho De mi hermana De mi hermana Así que así De mi hermana Le reitero a todos Muchas gracias Por acompañarnos En la fecha De mi hermana Especial Gracias ¡Valte! A vosotros las palabras De su hermano Alejandro de esta noche ¡Valte! ¡Adiós! ¡Valte! 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 Para todos Muy buenas noches A todos Muy buenas noches Creo que Creo que ¿Ya? 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 Para nosotros Ya de hoy es un día Un día súper especial Más que no para Natalia A que nosotros Le debería agradecer La presencia A todos ustedes acá Ya que Uno se tomaron Una molestia Llegarnos Y militas gracias A Dios Y la familia que tengo Gracias por este momento Porque Ya seamos que les lleva triste De las tres O sea Ya esto se va a volver A buscar varias No importa Llegaron sus quince veces Felicidades Gracias ¡Hola! ¡Hola! Le damos a Nanda Por supuesto Una de sus anfitrionas En los quince Natalia Buenas noches Buenas noches Primero que todo Gracias por asistir Gracias Natalia Porque fue de insinu Y ya no seríamos mis lindos Felicidades quince Te amo mucho Felicidades que se han hecho 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 Palabras por parte de nuestra Incianera de esta noche Natalia Valentina Urrego Miranda ¡Corte! ¡Adiós! Buenas noches Muchas gracias por estar aquí Les quiero agradecer a Dios Primeramente por permitir Este día Y esta fiesta A mis papás Por darme la vida A mis hermanos A mi familia A mis amigos Que ustedes Por venir A acompañarme En este día De la estudiación Te amo Una de las mejores Amigas Diría yo Colegas De nuestra quinceañera Margie Que tiene un mensaje Para su mejor amiga Esta noche ¿Tienes noches? Eh Que te agradezco Para ir a comprar A todos nosotros Y te quiero agradecer Por ser Para comprar Y para comprar Hace dos años Porque te amo mucho Ok Conemos la copa Todos digamos Salud Todo blanco Esta noche La corte Para El inicio Final De brindis Quiero decirle A la tarea De esta noche Que Dios te bendiga En nombre De nuestra recepción Y en la comitiva De la casa De los banqueses Que el señor Te acompañe Que hay algo Muy importante En la vida Y que siempre Debes de tenerlo La nobleza La vital Para que tú Llegues A este ego Que Dios quiere En el que tú estés Que debes de triunfar Hoy Quince años Dentro de pronto Una gran Bacillera Y en un futuro Una persona útil Para la sociedad Una gran profesional Recuerda Natalia Que mujeres muchas Y damas pocas Dios te bendiga Y que el señor Te califique siempre Salud Para todos Ustedes Y fondo Blanco Bienvenidos Esta noche Pueden tomar asiento Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos